La Copa Telemedellín de Rugby ya tiene a los dos finalistas de la cuarta versión. Gatos y Duendes rivalizarán el 5 de septiembre por la máxima corona del certamen. Duendes no está con los delanteros, tiene unos delanteros muy fuertes, dos celulares muy penetrantes, tienen dos jugadores que al contacto son muy buenos y luego tienen un centro que les está yendo muy bien que es Alejandro Banegas, que nos está dando problemas a defender en el abierto. En la fase semifinal Gatos impuso 77-19 ante Fénix, mientras Duendes superó 46-20 a Espartanos de Marinilla. El club verde y negro defenderá su título, mientras los azules y negros regresan a la disputa del mejor torneo del rugby en el país. La final es otro cuento, contra Gatos jugamos hace 15 días, quedamos empatados 24 iguales, un real dificilísimo. La final de la Copa Telemedellín de Rugby 15 será el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva de Castilla, con transmisión de Telemedellín.